Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que le da el valor a mi vivir Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Vuelve y sálvame Vuelve y sálvame Vuelve y sálvame Como olvidar la sensación Estar tan cerca de ti Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá Ahora tú ya en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás Y estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti como un recuerdo Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor Ahora tú ya en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di allá no lo tendrás Estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya en brazos de ti como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti como un reflejo seré tu pensamiento Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti como un recuerdo No quiero ya en brazos de ti como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya en brazos de ti como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya en brazos de ti como un reflejo seré tu pensamiento No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo Porque si el amor se acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo Porque si amamos sin medida Todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado No, no lo remediamos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar ¡Suscríbete al canal! Oye Yo no creo que tú puedas olvidarme Ni tampoco creo Que te puedas escapar El tiempo que te amé Fue suficiente Para darte cuenta Lo que dejas aquí De veras Yo no creo que tú puedas Yo no creo que tú puedas Después de todo eso Que solo yo te di Te reto a que me intentes Que te vayas a probar Pero antes de que empiece a clarear Tú ya volver querrás Te reto a que lo intentes Yo no temo la verdad Sé que piensas que es muy fácil Otra más Que equivocado estás Ya verás Ya verás Ya verás cuando me empieces Por allá Sé bien Sé bien que lo que digo Está por verse Pero estoy tranquila Pero estoy tranquila Que te conozco bien De veras Yo no creo que tú puedas Después de todo eso Que nadie más te dio Te reto a que lo intentes Te reto a que lo intentes Que te vayas a probar Pero antes de que empiece a clarear Tú ya volver querrás Te reto a que lo intentes Yo no temo la verdad Yo no temo la verdad Sé que piensas que es muy fácil Otra más Que equivocado estás Ya verás Cuando me empieces a extrañar Llorando volverás Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte De mi Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez más Una vez más Una vez más Hoy he vuelto a sentir El deseo de hablar El deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Sé que hay momentos Que hay momentos No me puedo No me puedo calmar Sin ti No me puedo calmar Y aquí estoy Estoy Esperando por ti Sin poder Sin poder entender Que te hizo alejarte De mi Sin poder entender Y aquí estoy Hoy Quiero ver Quiero ver si por fin Que decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez más Estás Esperando por ti Esperando por ti Sin poder entender Sin poder entender Que te hizo alejarte De mi Y aquí estoy Esos días Llegaste hace tiempo ya, querías que te oyeran todos Buscabas la oportunidad de dar tu arte de mil modos Tu canto se empezó a escuchar, logrando traspasar fronteras Ahora todo el mundo va, cantando lo que tú deseas Amigo mío, en nombre de mi pueblo estoy Agradeciendo que nos regales de tu voz Y esas canciones que nos permiten conocer A nuestro amigo que no queremos ya perder Le cantas al amor y más A gente que te quiere tanto, tu música no tiene fin Callarte ahora es un pecado Es poco lo que puedo decir, es mucho lo que tú has dado Y México lo sabe bien, por eso no serás pasado Amigo mío, en nombre de mi pueblo estoy Agradeciendo que nos regales de tu voz Y esas canciones que nos permiten conocer A nuestro amigo que no queremos ya perder Amigo mío, en nombre de mi pueblo que no queremos ya perder Amigo mío, en nombre de mi pueblo estoy Amigo mío, en nombre de mi pueblo estoy Agradeciendo que nos regales de tu voz Y esas canciones que nos permiten conocer A nuestro amigo que no queremos ya perder Amigo mío, en nombre de mi pueblo estoy Amigo mío, en nombre de mi pueblo estoy Grabé tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia Después que me enteré de otro amor Dejé que tus besos me atraparan Pero mira, no sabía de alguien más Desde entonces se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Dejé que tus brazos me envolvieran Y la luna se alegraba Y la luna se alegraba de este amor Pero al ver que somos tres en esta historia Te suplico que te alejes por favor Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Ahora, ya es muy tarde Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Yo que todo te lo di Ahora, ya es muy tarde Ahora que niegas a escucharme No es justo, no entiendo por qué Después que jurabas quererme De veras que es triste pensar Que solo conmigo jugabas Tú te adueñaste de mi ser De mis noches, mis tardes y mis días Yo busco y no encuentro el adiós Que pueda decirme el motivo De ver que te hizo olvidar Aquello que a solas vivimos Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problemas Yo que te amé sin pensar Te suplico que aclares lo nuestro Si falle y no quieres seguir De verdad cada quien su camino Es mejor por el bien de este amor Que se quede un recuerdo divino Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problemas Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problemas Fue como hechizo Lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piense en mal Fue como magia Su suavidad Y logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre tus brazos Eso es una realidad Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Voy a ser como tú eres conmigo Voy a ser como tú eres conmigo Voy a ser como tú eres conmigo Voy a ser que sufras lo mismo que yo Ya verás que las mentiras no se olvidan Te voy a hacer que pagues Muy caro tus engaños Te vas a arrepentir Ya callé por mucho tiempo Y sin reclamos Ahora me he cansado De veras ya no aguanto Te tienes que educar Y si quieres seguir por aquí Es mejor que te advierta Que será mi manera Desde ahora quien habla soy yo Lo quieras o no O si acaso te quieres marchar La puerta abierta está Voy a hacer que tu amor Busca del mío Voy a hacer que me quieras Mucho más que ayer Y después que ya te tenga en mis manos Te voy a hacer que pagues Muy caro tus engaños Te vas a arrepentir Ya callé por mucho tiempo Y sin reclamos Ahora me he cansado De veras ya no aguanto Te tienes que educar Y si quieres seguir por aquí Y si quieres seguir por aquí Es mejor que te advierta Que será mi manera Desde ahora Desde ahora quien habla soy yo Lo quieras o no O si acaso te quieres marchar La puerta abierta está La puerta abierta está Y si quieres seguir por aquí Y si quieres seguir por aquí Es mejor que te viena Y si quieres seguir por aquí Es mejor que te viena Confiaba demasiado en el amor Y mira lo que has hecho con mis besos Acabas de arrancarme la ilusión De un golpe tú mataste mis deseos Y ahora que tú quieres más amor Te pido que me dejes si es posible No quiero ni tu nombre recordar Al fin y al cabo que todo fue mentira Tú tienes la costumbre de jugar Y no siempre se gana la partida Mejor será que busques otro amor Que quieras ser juguete de tu vida Perdiste por burlarte ya lo ves Y finges no saber lo que te digo Tú piensas que podemos continuar Qué pena la verdad no estoy contigo Y ahora que tú quieres más amor Te pido que me dejes si es posible No quiero ni tu nombre recordar Al fin y al cabo que todo fue mentira Tú tienes la costumbre de jugar Y no siempre se gana la partida Mejor será que busques otro amor Que quieras ser juguete de tu vida Te pido que 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 te